Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados. Hago mi intervención en esta tribuna sin autorización alguna de miles de mexicanos que durante los últimos años han perdido la vida por la principal causa que es la violencia que impera en este pobre país. Han muerto niños, jóvenes, adultos, ancianos, gente del campo, gente de la ciudad, profesionistas, comerciantes, empresarios, periodistas, seres humanos con religión y sin religión, todos con un proyecto de vida mismo que les fue truncado por este cáncer que ha invadido el territorio mexicano. Lo más importante son las vidas que se han perdido. Se han encontrado miles de cuerpos. Sin embargo, hay otros miles que lamentablemente no se han localizado, pero de los que se presume también que han sido víctimas de esta violencia. Algo más que se suma a esta ola generalizada son los secuestros, extorsiones y ya no tan solo a los grandes empresarios. Hoy son víctimas todos los ciudadanos, sin importar su condición política, económica, social o religiosa. Hoy la delincuencia está tomando caminos inimaginables. Lamentablemente estamos en el país en donde todos los hechos para las autoridades son aislados, en donde a todo lo sucedido se le da una concepción equivocada, en donde parece que los ciudadanos tienen que seguir soportando la ineficiencia de las autoridades responsables, en donde tienen que seguir callando porque el gobierno cree que las acciones emprendidas son las correctas, porque creen que los ciudadanos, las organizaciones y todo tipo de representantes populares carecemos de conocimientos y por eso no somos escuchados. Hace unos momentos se pidió un minuto de silencio por la muerte de nuestro compañero, el diputado federal Moisés Villanueva de la Luz. Desde esta tribuna me corresponde pedir a nombre de su esposa Lucía, de sus cinco hijos, de su padre, de sus hermanos, de sus amigos y de mis compañeros diputados federales y de todos los priistas que lo conocimos, que este crimen se investigue sin menospreciar ninguna línea que conduzca a su esclarecimiento. Por eso, estamos depositando la confianza en la Procuraduría General de la República, pero esto no exime la coadyuvancia que debe de realizar la Procuraduría del Estado de Guerrero. Sabemos que en nuestro Estado de Guerrero la situación es crítica, tanto así que en estos momentos está considerado el Estado más violento del país. Las políticas utilizadas por el Gobierno del Estado han sido completamente erráticas y sin resultados. A ello se suma la actitud del Gobernador Ángel Aguirre de no escuchar y menos recibir a los representantes populares, como en el caso particular de los diputados federales guerrerenses del PRI, quienes en tres ocasiones le solicitamos una audiencia. La primera, la primera de ellas el 25 de agosto del presente año, la cual tenía como fin tocar los temas que nuestros representados nos han hecho en nuestros distritos acerca de la inseguridad que se vive en las regiones. Las otras dos, respecto a la desaparición de nuestro compañero Moisés Villanueva, quien lamentablemente desapareció el día 4 de septiembre y fue hasta el día 17 del mismo mes que apareció vilmente asesinado con todas las agravantes de ley. Dichas peticiones de audiencia nos fueron negadas también. Pero no somos los únicos a los que se nos ha privado de este derecho de audiencia. También hay miles de maestros pidiendo ser escuchados en estos momentos por el Gobernador del Estado. Pero la respuesta ha sido la misma. Es público lo que está viviendo el sector educativo en Guerrero. Escuelas cerradas porque no hay garantías de seguridad para los docentes y para los alumnos. Pero tal parece que la visión que tiene el Gobernador es que todo está bien en Guerrero. Ángel Aguirre sí se preocupa por la seguridad. Sí, pero por la seguridad de él, de su familia y de sus funcionarios. Por todos es sabido el amplio número de elementos de seguridad que tienen bajo su cargo cada uno de ellos. Y le pregunto, señor Gobernador, y la seguridad de los ciudadanos guerrerenses para cuando lo invitamos a usted, señor Gobernador, y a su gabinete a una gira por nuestras regiones pero sin escoltas para que sienta lo que nosotros sentimos cada vez que vamos en carretera y somos interceptados por los grupos armados. Concluya, por favor, señor Diputado. Hoy los políticos debemos reconocer que tenemos miedo ante lo que estamos viviendo pero no hay que por qué tomarlo como un acto de cobardía. Al contrario, es todo un acto de valentía. A los legisladores nos critican que hacemos leyes fáciles, que el problema es gobernar, pero más complicado es en estos tiempos querer hacerlo con un solo criterio pensando que tienen la verdad absoluta. Señores Gobernantes, no hay que quedarnos atrapados en el tiempo, anclados en algo que no nos permita continuar evolucionando. No hagamos honor a la frase que nos atribuyen que los políticos hacemos imposible lo posible. Ya los ciudadanos no queremos en este México la gran felicidad. Señor diputado, le fueron concedidos tres minutos adicionales que usted solicitó. Por favor, cumpla con el plazo que ya excedió. Termino, señor presidente. Termino, señor presidente. Pedimos a todos profesar la unidad. Es el único camino certero que nos queda para volver a la tranquilidad deseada y formar parte del consuelo de todas esas familias que lloran la ausencia de sus seres queridos. Descansen en paz todas las víctimas. Descansen en paz nuestro amigo y compañero el diputado Moisés Villanueva de la Luz. Muchas gracias. 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 Gracias.